Guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, anda duro guau, que dura el para mío, guau guau, anda duro guau, anda duro gu Tu dormías tu noche entera, ahora para por la Fora. Y cuando te sube la MOLI, la blusa te la remanga. Pero guau, cuero mío guau, que duro tú andas. Guau, cuero mío guau, que duro tú andas. Eras mujeres la dañaron, ahora solo quiere Fora. Y en el drink no cabe gente, se acuerda de los sudores. Por el callejón de show, la menor hace en favor. Mujas es tirar los monos con spray para que tú llores. Guau, anda duro guau, que duro es para mío. Guau, anda duro guau, que duro es para mío. Guau, anda duro guau, que duro es para mío. Guau, anda duro guau, que duro es para mío. Guau, ha, 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 ha. Guau, ede, guau,cuero. Guau, há, ha, 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 ha. Guau, há, ha, 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 ha. Guau, há, ha, 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 ha. Guau serait sociais, guau, guau, há, donardi. Buenas amigos, tu andas duro, guau, guau, qué duro. Ya no hay money que tú metes, perico por lo oscuro. Subía en una foto tuya de un robo de la Faro. Lo empeñarte por la Fora ando chocando. Pa la alta que tú tienes, tengo guys para que mejore. Te graban unas mujeres robando retrovisores. Loco, pinto empresario, con casa de tres niveles. Te vi con tres capitales, me di cuenta que tú juegales. Tú pegaste pa'l de este maito, debía de verla, guau. Andas por los callejones, babos, y el fiscal de manga. Guau, paname yo, guau, que duro tú andas. Guau, paname yo, guau, que duro tú andas. Antes tú tenías un cuello que parecía una bufanda. Ahora entrando pa' arriba y lo que quiere darme estanda. Guau, guau, paname yo, guau, que duro tú andas. Guau, paname yo, guau, que duro tú andas. Guau, que duro tú andas. Guau, que duro tú andas. Tú dormías tu noche entera, ahora para por la fora. Y cuando te sube la molly, la blusa te la remanga. Pero guau, cuero mío, guau, que duro tú andas. Guau, cuero mío, guau, que duro tú andas. Guau, cuero mío, guau, que duro tú andas.